La promulgación de las leyes de reforma representaron el nacimiento del Estado mexicano en la forma como hoy la conocemos. Imposible la construcción del México moderno sin las leyes de reforma, que para algunos fueron visionarias y para otros peligrosas. Las leyes de reforma fueron un parteaguas para concebir y establecer el Estado laico. El benemérito de las Américas, Benito Juárez, fue un reformador que a través de su trabajo político sentó un precedente jurídico para construir un mejor país, un país donde el respeto a las instituciones garantizara obtener justicia y se cumpliera el tan anhelado deseo de la equidad en el pueblo de México. Las leyes de reforma dieron paso a la libertad y al respeto de las instituciones, brindándole certeza a la población que durante esa época sufría los estragos de un imperio. Eso forma parte de nuestra historia. También debemos honrar la memoria de otros grandes hombres de la reforma como Juan Álvarez y Sebastián Lerdo de Tejada, hombres ilustres, figuras de nuestro pasado nacional que impulsaron cambios a la ley para seculizar los bienes de la iglesia y crear el registro civil, además de impedir la participación del clero en asuntos de gobierno. Bajo estos tres principios fundamentales, las leyes de reforma se caracterizaron, uno, por hacer respetar la Constitución, dos, la ley como un postulado garantizador del interés público y tres, luchar para que el gobierno civil preservara los intereses de la nación. La sociedad demandaba un cambio, ser considerados en la vida pública de México, que respetaran sus derechos y su libertad de creencia sin la interferencia de la iglesia en los asuntos políticos. Hoy nos encontramos atravesando tiempos difíciles. Los retos actuales nos exigen una reestructuración de las instituciones con el máximo apego a la Constitución política, donde las y los mexicanos sean incluidos, donde los órganos de gobierno sean respetados, donde nuestros derechos sean fortalecidos. México nos exige día a día refrendar nuestro compromiso con la Constitución, las instituciones y el apego al Estado de Derecho. México, vivimos en un país de leyes, que justamente aquí, en la máxima tribuna del país, es importante honrar este legado por el bien de miles de hombres y mujeres que lucharon y ofrendaron su vida, para que las generaciones venideras vivieran en una nación que tuviera justicia y equidad. Hoy nos toca refrendar nuestro compromiso con la democracia, honrar a nuestra Carta Magna y las leyes que deye emanen, porque no es asunto del pasado. Las acciones que en el presente realicemos se traducirán en un país más justo, más igualitario y con mayores oportunidades para todas y todos. No permitamos, no permitamos que quienes se encuentran ahora en el poder solapen un gobierno que sólo ataca a las instituciones del Estado. En la bancada naranja seguiremos trabajando por hacer valer los derechos de las y los ciudadanos mexicanos. No olvidamos quién nos trajo aquí ni por qué estamos aquí. Que el Estado mexicano trabaje para que todas y todos los mexicanos, sin condonar privilegios ni participar en linchamientos, conmemorar el día de hoy la promulgación de las leyes de la reforma, debe de servirnos de recordatorio para entender que nuestra prioridad es heredar un México mejor del que recibimos. Y sí, señor presidente, la ley es la ley. ¿Es cuánto? Gracias, diputada Marilena Limón García.